En el marco del reto de los 15 días que realizó el Centro de Orientación para el Empleo y el Emprendimiento con Jóvenes Emprendedores del Distrito durante la pandemia por COVID-19, la alcaldesa de Tumaco, María Milsen Angulo Guevara, llevó a cabo la premiación a siete de las diez asociaciones de negocio que completaron cada una de las fases establecidas durante el concurso. En este momento terminamos de entregar los materiales a algunos de los grupos ganadores del reto de los 15 días. Los jóvenes estuvieron aquí participando de esta actividad y recibieron los materiales para las unidades de negocio que se conformaron a través, en el transcurso de este año. Encontramos acá en la premiación y hemos recibido los incentivos, los materiales para la empresa de marketing digital. Nuestra empresa consiste en una empresa de producción multimedia con énfasis en marketing digital. Queremos agradecer a la alcaldía municipal de Tumaco por este incentivo que nos han dado, que nos van a servir para poder iniciar nuestros proyectos de emprendimiento. Mi grupo corresponde a un emprendimiento de peluquería que se llama Urban Air. Bueno, sin duda motivado y alegre porque de una u otra forma, a pesar de muchas cosas que pasaron en el transcurso de los días, se logró establecer nuestra asociación en Cámara de Comercio y nos dieron los elementos correspondientes para establecer nuestro emprendimiento. Con los compañeros, porque somos tres, ya tenemos ubicado el local donde podemos hacer nuestro emprendimiento. Y la verdad agradecido, agradecido tanto con la alcaldesa como con el doctor Edwin, el representante del COE, porque nos ayudó en todo este proceso, que fue arduo, fue tedioso, pero se logró hacer el avance y se logró ejecutar de buena manera y a cabalidad nuestro emprendimiento. Ya nos entregaron los implementos en el cual podremos ahora sí trabajar, en el cual ahora sí vamos a realizar nuestro emprendimiento como tal. Mari Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.